Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, queda, queda. Solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo queso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda, que da poca ternura, y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza. Queda, queda, queda un gesto amable, para no ser la vida insoportable, y así ahogar las penas. Solo, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Y frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Malo. Que lugar. Ale.